Vibra. Para comenzar un día lleno de propósitos. O sencillamente para disfrutar con lo que venga. Cada día con su afán y cada corazón con buena vibra. Esta es Vibra en las Mañanas. Ustedes están conectados con Vibra en las Mañanas. Hoy estamos hablando de sueños, los sueños más recurrentes. Y es que nos han surgido varias dudas. Y por eso quiero contarles que a esta hora hemos contactado en Vibra en las Mañanas a una terapeuta, conferencista, escritora, consultora de bienestar y felicidad. Y además, digamos que es nuestra asesora experta en sueños de cabecera de Vibra. A esta hora le damos la bienvenida a Pilar Ibáñez. Pilar, bienvenida a Vibra en las Mañanas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola. Estamos sorprendidos, Pilar, porque mira que estamos armando un top de los sueños más recurrentes. Y te vamos a empezar preguntando por dos que han sido los que más han reportado. Tres, no, tenemos un top tres. El primero es el de la caída de dientes, que muchas personas se sueñan con caída de dientes, Pilar. Sí, pues mira, ese es un sueño muy lindo. Bueno, algo muy importante, las pesadillas no existen. Todos los sueños son sueños súper chéveres que nos llevan como a hacer transformaciones. Porque la gente podría pensar que cuando se le caen uno los dientes, qué pesadilla, ¿no? Pues no sería tan chévere. Claro, qué miedo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los dientes tienen el símbolo de ayudarnos a partir las cosas. De cierta forma, cuando a una persona le dicen algo, le hacen algún comentario, ve una noticia y no la sabe digerir, por eso se sueña con que se le caen los dientes, como una forma de decirle a uno, hey, tú no estás digiriendo la información, estás tragando entero, te estás creyendo todo lo que te dicen, pues por eso te sientes como te sientes. Ah, qué bien. Pilar, hay otra que hemos coincidido incluso con Max aquí, por ejemplo, y son dos sueños. El segundo sueño más recurrente que varias personas también han reportado es que muchos nos soñamos con que uno se asoma por la ventana de su casa, ve que un avión se está cayendo, efectivamente se cae el avión y uno corre hacia el avión donde se cayó y donde explotó. Yo he soñado eso, es como en una montaña. Voy caminando por una montaña y veo un avión que se cae y me toca correr con vaso. ¡Ay, ay, ayuda! ¡Exacto! ¡Oh, my God! ¡Qué es, Pilar! ¡Guau! ¿Y tuvieron en coincidencia que tienen ese recurrente? Max y yo coincidimos con ese sueño. Sí, coincidimos también lo de todo el avión que cae. Esa es la primera vez que veo que ese sea recurrente. Sí, es recurrente que la gente se sueñe con aviones que se caen, ese sí, pero así como tan específico que lo vean así en su casa por la ventana, pues eso me parece súper chévere. ¿Pero qué quiere decir eso? Todo lo que tenga que ver con medios de transporte tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos conduciendo la vida. En el caso particular de los aviones, tiene que ver con el mundo profesional. Y hay algo muy bonito y es que todo lo que sean los aviones, todo lo que sean despegadas, como si estuviéramos despegando profesionalmente muy bien, y las caídas es solamente una tensión para algo que nosotros estamos haciendo para que hagamos modificaciones. Es decir, estamos muy tercos en el trabajo, o a veces nos empecinamos en una cosa específica que nos están diciendo por ahí, no es la cosa, de pronto ese negocio no está en cedre. Cosas de esas le están avisando a uno pilas, porque si haces un mal viaje, pues puede terminar no tan chévere ese resultado final. Ah, es el spoiler de lo que le puede pasar a uno por ponerse terco en el trabajo, ya entiendes. Exacto, muy bien. Exactamente. Dios mío. Pilar, dinos, dinos. No, exactamente, exactamente. Ah, bien. Pilar, y el tercer sueño que ocupa este top 3 de las historias que hemos recibido hoy es uno que también me pasó a mí, varios salieron diciendo que también les pasaba y era el sueño de que uno se imagina, se imagina no, se sueña volando, es decir, literalmente flotando, y yo por ejemplo decía que cuando yo me soñaba flotando y sabía que me acercaba al piso, yo pujaba como... Pujaba para volver. Y volvía y me elevaba. Sí, hay varios así. ¿Qué significado eso? No, este sueño es un sueño muy lindo, es un sueño que te está, es como si te estuvieran felicitando de cierta forma porque te están diciendo que estás, estás como sacando tus alitas para volar en las cosas que esperas a ustedes. Entonces, esa sensación de vuelo en los sueños es una sensación de libertad, es una sensación de poder cumplir metas y sueños, es una sensación de empoderamiento y de poder hacer cosas que están fuera de la caja normal de nuestro diario de vivir. A mí me llama la atención porque es que por lo general, te voy a ser sincero, y es que al principio cuando empezamos a hablar, yo pensé que tu interpretación iba a ir muy que uno le dice como, no, eso es que se le va a morir el... Se va a casar, sueño con caca, se va a casar. ¿Cómo funciona ese tema? Es más como un tema de señales sobre uno. Del inconsciente, del inconsciente, ¿no? Claro. Sí, los sueños son como unos mensajitos que nos manda el inconsciente, digamos que la la psique y nuestro ser identifica todas las decisiones que has tomado durante el día y empieza a ser como si fuera un software, una identificación como de, bueno, de acuerdo a todas estas decisiones, estas son los posibles resultados. Y te va dando alertas de esos posibles resultados. Es como en intensamente que ella se duerme y va mandando el inconsciente cosas, fabricando un sueño. Sí, un amigo soñó que se le cayó, un amigo soñó que se le cayó el pipí, un amigo de Javi. ¿Y qué significa eso? Es verdad, es verdad. Se despertó súper preocupado y que es recurrente. ¿Le pasa algo? Recurrente para el amigo de Max, ¿qué significa eso? Bueno, esto es una cosa muy bonita y es todo lo que tiene que ver con los órganos reproductivos. Es que uno está muy anclado a la tierra, eso es como la forma en la que nos ancla la tierra. Entonces, de cierta forma, de pronto, está haciendo cosas de forma repetitiva y muy a supervivencia, todo es guerreado, 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 y le están diciendo, relájate. Ay, Maxime, relájate, Capricorniano, tierra. Es el momento de un amigo, no era yo. Relájate, Capricorniano, tierra. Sí, era yo, sí, era yo, sí. Debo relajarme. Pero se levantó uno muy asustado. Muy asustado. Claro, no, imagínate. Además, eso para los hombres, eso es como su arma de empoderamiento. Entonces, de cierta forma, pues, le están diciendo a uno, hey, tú ya estás empoderado por el simple hecho de estar aquí, relájate y confía y disfruta el camino. Pilar, tenemos una pregunta que nos llega a través de nuestro WhatsApp de Vibra, escúchame. Es que quisiera saber que soñarse con un familiar se muere y verlo en el cajón. Es que ya he tenido ese sueño recurrente dos veces, tres veces, entonces quisiera saber con un familiar diferente. Listo, súper. Entonces, mira, todo lo que tiene que ver con la muerte tiene que ver con cambios. No es que la persona se vaya a morir, no. Los sueños hablan más sobre nosotros que sobre las otras personas. Entonces, lo que le está diciendo el sueño es que muy seguramente con estos familiares hay pensamientos, hay creencias que no dejan que haya una relación bonita o que están distorsionando la forma en la que nos relacionamos. Entonces, de cierta forma, le están pidiendo, mata esa creencia, mata ese pensamiento porque eso no te está sirviendo para ti ni para tener una relación chévere con esa persona. Entonces, te están pidiendo que hagas un cambio, que elimines eso que no tienes que tener ahí. Pilar, tenemos una amiga que se soñó, que hacía el amor con Thor, el superhéroe. Cuando se soñan ese tipo de cosas, ¿qué puede significar? Sí, como ser novia de un famoso, acostarme con un famoso. Ah, fue nada, qué casualidad. Ay, qué casualidad. Súper, pues mira que todo lo que tienen que ver con, bueno, con cada uno de sus personajes es súper importante que nosotros nos acordemos de ese personaje que significa para nosotros. En el caso de Thor, sí significa fuerza, potencia. ¡Oh, potencia! ¡Oh, potencia! Cuando nosotros nos soñamos teniendo una relación íntima, no es que la estés teniendo con esa persona, es como si tú mismo, con tú misma, te estuvieran integrandose. Entonces, estás como tomando la energía de ese ser y trayéndola hacia ti. O sea que, por ejemplo, aquí en la empresa, ahorita coincidimos hace un momento que todos nos soñamos con el jefe, con la jefe, eso que sí puede significar. ¡Ay, no quiero saber! Lo que les estaba contando, si eres jefe significa autoridad, significa que está empoderado, que tiene el conocimiento, amor. ¿No puede ser eso? Todo lo que pueda significar es que uno está trayendo esas energías y las están introduciendo literalmente dentro del cerebro para poderlas utilizar. ¡Oh! Pero si hay algún consejo para alguna mujer cuyo amigo o caballero le diga, anoche soñé contigo. ¡Oh! Esa pregunta más. Ahí lo que le puedes decir, pues, ¡ay, bueno, qué chévere! Porque eso quiere decir que lo que tú representas para esa persona, esa persona lo está tomando, está tomando partes bonitas de ti para utilizarlo. ¡Ah, qué salida tan diplomática! ¡Salida diplomática! ¡Qué gusto, me gusta la salida, me gusta mucho! Pilar, si alguien, es que tenemos la verdad en WhatsApp, nos reventó el WhatsApp con muchos sueños, pero si alguien quiere averiguar por los sueños, ¿dónde te puede contactar en algún correo? ¿Dónde te puede soñar? ¿Dónde se puede soñar contigo? Claro, claro. Mira, ahí en Instagram es súper fácil, ahí ponen Pilar Iván F. Speaker, ahí normalmente les pongo muchos videos sobre los diferentes sueños, a veces los días sábados hacemos likes en vivo para que la gente cuente lo que se ha soñado y le voy contando, y por ahí en el mes de noviembre ya sale el libro para que ustedes vean ahí sí el paso a paso de cómo poder interpretarlos de una forma bonita. No lo que dice en internet, para que no se asuste. Ah, bueno, Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Vibra. Claro, un abrazo y que tengan muy buenos sueños por la noche. ¡Eso! ¡Gracias! Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas.